La planta sigue creciendo y vas quitando hojas. O sea, como si fueran las hojas de las acelgas, que coge la hoja y sigue creciendo la planta. Y debe de ser una entremezcla entre el brócoli y la col... Calo, ¿no? Calde. Calde. Y ahora está de moda por Zaragoza. No lo he comido, pero vamos... Yo me ha pasado a mí, yo empecé a comer aquí la borraja cuando vine aquí, yo en Madrid no la había comido nunca. No. La borraja a mí me encanta, es que es súper suave, que no se limpia.